¿Qué van a hacer ustedes, digamos los empresarios de medios? Bueno, yo no puedo hablar por los empresarios de medios, puedo hablar por el caso de nuestra empresa. Nosotros recurriremos a la justicia, es una posición que tenemos, y bueno, hay otra posición de parte de un grupo importante de inversores del extranjero que participan en nuestras compañías que como estrategia piensan acatarse de lleno a la ley y solicitar al Estado lo que se llama una expropiación indirecta y en ese caso, bueno, reclamar por los montos invertidos en la Argentina. Pila, en caso de que la ley se apruebe tal como quiere el Ejecutivo Nacional, habrá medios que tienen que ver a nivel nacional, como algunos de los que usted maneja, que seguramente van a ser seriamente afectados. ¿Qué posición va a tomar la empresa que usted encabeza? La que le acabo de señalar. Estamos discutiendo si vamos a recurrir a la justicia por aquellas licencias que tengamos que vender o si vamos a considerar que hay una expropiación indirecta y nos vamos a retirar del negocio de los medios y bueno, habrá que reclamarle al Estado y personalmente a aquellos legisladores que hayan votado esta ley un resarcimiento patrimonial. ¿Qué piensan que va a ser el Congreso? ¿Qué piensan que va a ser este Senado Nacional? ¿Va a poder modificar la ley? ¿Va en definitiva ratificar lo que aprobó diputados? Yo espero que sí, que en algún momento reine la cordura, porque hemos llevado esto a un plano, a un camino que no es bueno para la sociedad, que estoy a favor o estoy en contra, pareciera que es un plebiscito. Y esto no es un plebiscito, es la sanción de una ley que requiere discusión, requiere debate, requiere consenso, requiere mirar hacia dónde quiere ir el país en materia de radiodifusión. El país camina, o el mundo camina hacia la convergencia y nosotros vamos en sentido contrario, vamos a contramarcha y estas cosas se pagan. ¿Cuál es la explicativa respecto del Senado, Vila, y qué le diría al Senado en tal caso? Bueno, lo mismo que le dije a los diputados, yo tuve ocasión de publicar una solicitada antes del tratamiento de diputados y lo que le pedía a los diputados en aquel momento, y lo reitero para los senadores, es un tratamiento responsable, un tratamiento con conocimiento del problema y fundamentalmente de tener un diseño de ley de medios audiovisuales para la Argentina que viene. Viene una Argentina con enormes cambios tecnológicos que no es ajena a lo que pasa en el mundo, esto requiere inversiones y para que haya inversiones y se pueda acceder a la tecnología, hace falta seguridad jurídica. ¿Qué sucede si hay una modificación en el artículo 161 que habla de los plazos de desinversión? ¿Ahí podrían llegar a acercar posiciones o están rechazando íntegramente esta ley? Lo que pasa es que la modificación de la que yo he escuchado hablar es que se piensa cambiar el plazo de un año por un plazo de tres años, y esto es una mirada política de la modificación del artículo, porque es cambiar la desinversión para después de la elección, por las dudas, digamos, de que se hace una especulación sobre la influencia que podría tener el gobierno K sobre los medios. Yo hago una mirada empresarial que es lo mismo uno que tres años y nos obligan a vender, es inconstitucional, afecta el derecho de propiedad e incluso viola el reciente decreto que sancionó el Poder Ejecutivo ampliando el término de las licencias por diez años, entonces da lo mismo uno que tres años. ¿Y lo que usted hablaba de demandar patrimonialmente a los legisladores que voten a favor de esta ley, tal como está? Hacerlos responsables patrimonialmente, sí. ¿La responsabilidad patrimonial de los legisladores, sería en esta una lectura como una intimidación a esos que tienen que votar? En el caso que vuelva diputado, por supuesto. En todo caso el intimidado en este momento soy yo que tengo que desprenderme de los activos, no creo que sea una intimidación, para nada, al contrario, es advertirle sobre una situación que está en el Código Civil. ¿Es viable legalmente eso o lo ha analizado? No, no, lo estamos analizando, no le podría decir si es viable o no, pero yo creo que si se produce un daño de esta naturaleza, con una ley claramente inconstitucional, violatoria del derecho de propiedad, bueno, esto no puede ser alegremente. Sobre todo los legisladores nacionales que supuestamente tienen un mandato del pueblo para hacer cumplir las leyes y para sancionar leyes que sirvan para el pueblo. Vila, usted mencionó que no vendrán inversiones extranjeras, ¿por qué cree que será así? Primero por el modelo que impone la ley, es un modelo donde se divide el espectro de manera tal que los medios del sector privado quedamos reducidos a una piecita en este país. Y segundo, por la falta de seguridad jurídica, en un país en donde se sanciona una ley que ya tiene media sanción en diputados como esta, donde se violan varios derechos constitucionales, se viola la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de propiedad, muy difícil que alguien quiera venir a invertir a este país, es más, en el caso nuestro, nuestros inversores están pensando en esto que le decía, en desinvertir en Argentina para ir a Chile o muchos a Brasil.